hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí hoy voy a mostrarles cómo voy a preparar un dulce de papa ahorita les muestro los ingredientes y la preparación aquí tengo las cinco papas las que voy a hacer el dulce aquí ya las tengo lavadas no las voy a pelar así las voy a poner en cal nomás la la ve también lavadita ya que no tengan tierra porque se van a a cocer así y a poner en el dulce y aquí tengo cinco clavos de olor aquí tengo una rajita de canela una taza de azúcar le voy a poner cinco cucharadas de cal cucharas sopera le voy a poner un piloncillo grande y ahorita lo primero que voy a hacer es cortar la papa y ponerla aquí en este molde con agua hasta cubrir las de agua pero ya con la cal las papas nada más las voy a cortar por la mitad así y las voy a ir poniendo aquí donde le voy a poner el agua con la cal pueden hacer de la papa de su preferencia a mí me gusta mucho usar esta ya que las corte todas así ahora le voy a poner la cal y la y y y y y y y Le pongo la agua hasta cubrirlas todas Esta se puede hacer de un día para otro Yo las voy a dejar 20 horas en cal Es para que su piel y de aquí donde las cortes se pongan duritas Y cuando se estén cociendo no se desveraten Y no queden blanditas Quedan duritas de aquí Y de la piel también Hasta formar un dulce Y aquí de vez en cuando se le está batiendo así Porque la cal se asienta abajo Y lo que queremos es que la papa agarre toda la cal Para que se ponga durita Aquí le voy a poner un plato encima Para que la papa quede bien cubierta del agua con la cal Y ya se las muestro cuando la vaya a lavar para cocerla Ya duraron 20 horas con cal Ahora las voy a sacar de aquí Para lavarlas Es como agarran la cal Que todas estén cubiertas bien con el agua con la cal Y de aquí Les voy a quitar esta agua Y luego las voy a cepillar así poquito Para quitarles toda la cal Y que queden blancas así Pero ya sin cal Ya les di varias lavadas Y ahora lo que voy a hacer Cepillarlas con el cepillito así a todas Porque nada más les quité el agua Un poquito nada más Lo voy a poner a cocer En un litro y medio de agua Aquí tengo el agua Les voy a hacer sus cortaditas Para que les entre el azúcar para adentro Porque si las pongo así sin hacer Y las cortaditas No entra el azúcar para adentro Y no salen dulces Aquí las voy a acomodar todas Aquí las pongo todas primero Alrededor de la olla Para que aquí voy a poner El piloncillo y el azúcar Y la canela El piloncillo Su canela Sus clavos de olor Que esto le da un rico sabor La taza de azúcar Es un litro y medio de agua Aquí le voy a subir el fuego Fuego alto Hasta que ya empiece a hervir Lo que ya empiece a hervir Le bajo a fuego bajito Aquí lo voy a tapar Para subir el fuego Ya está empezando a hervir Ahora le voy a bajar el fuego A fuego medio Y la voy a tapar Aquí se va a dejar cocer Hasta que se reduzca toda el agua Para que la papa agarre bien el dulce Y quede un dulce bien sabroso Y aquí la tapo con su fuego medio Aquí ya tiene una hora Cosiéndose Aquí lo tapo Y lo dejo Cosiéndose más tiempo Aquí ya tiene cosiéndose Hora y media Ahora lo voy a dejar destapada Media hora más Miren como se está haciendo el dulce ya En media hora más Estarán listos Así destapada Se reduce más pronto el agua Y queda el puro dulce Aquí lo tengo a fuego alto Miren como está la pura miel ya Ya redució toda la agua Ya está quedando la pura miel Aquí nada más los dejo que irvan más Unos cinco minutos Miren los cortaditos Que le hago es para que se le entre el azúcar bien Por eso se le ven las cortaditas así Y ahorita no me los dejo que pasen los cinco minutos Que tengo que dejarlos aquí todavía Para que la miel se haga más espesita Y los dulces queden más sabrosos Y ya los apago Y los saco de aquí para mostrárselos Y aquí ya los voy a apagar Porque ya quedaron la pura miel Miren Ya se redució Toda el agua Y quedó la pura miel Aquí pueden ver Ya lo que queda es la pura miel Aquí ya los voy a apagar Y dejarlos unos diez minutos Que se infrien Para poderlos sacar de aquí de la miel Eso es para no quemarlos Porque una quemadura de esta Con esta miel Que queda así Del piloncillo y el azúcar Es muy fuerte Así es que aquí los apago Luego los sacaré de aquí Para mostrárselos Que ricos quedan estos dulces de papa Miren que riquísimo Se miran Aquí quedó el puro dulce ya La olla aquí no se pega Nada Así quedaron Mis dulces de papa Súper sabrosos Se los recomiendo Que lo preparen Prepárenselo a su familia Este dulce Es muy rico Y fácil de preparar Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video ¡Gracias! ¡Gracias!